Es que no me acuerdo de ese mapa, tío. Por eso no lo he querido escoger. No me jodas. Va a ser primero. Monedita, 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 monedita. Llega ella. Se pone la primera concha roja. Pues a mí me ha tocado un caparazón rojo y una moneda. O sea, ni tan mal. Pasa que... Bueno. Luego me ha pegado la cabrona. Hola, Beno. Dios, me encanta cuando... Joder, las ruedas de esto, tío. Yo me acuerdo. ¿Te acuerdas que te dije lo de mi hermano que hacía competiciones y todo eso? En una de las competiciones era una carrera en el F0. Ah, es verdad. Sí, me acuerdo. No, me lo castigaré. Se me va un montón aquí, tío. Ganar la carrera no ganar el campeonato. ¡Ay, cabrones! ¡No! ¡Oh, Dios! No llego a tener un caparazón ahí y me... Vale, Dios. Me voy a tomar por culo. ¡Estésse quietos, por favor! ¡Cabrones! Muy agresivos, ¿eh? Normal. Si es que yo también me pongo agresivo, la verdad. ¡Ay, Dios! ¿Dónde está el primero, que el primero está cerca. Vale, no, no, no está cerca el cabrón. Claro, se ha alargado para adelante. Vale, bien. Vamos, 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 vamos. Pues le has dado a alguien, cuando has echado en ese atrás. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Vale, a este. Vale, le he hecho monedas. ¡Venga, cabrón! ¡Ha tirado una bomba, en serio! ¡Ay, lo malo es que es el final justo! ¡Ah! ¡Uy, su puñetera madre! ¡Dios, cuánta mierda no puede ser esto, tío! ¡Uy, su puñetera! Es que esto del final es una locura, ¿eh? Este mapa mola un montón, pero se vuelve una locura extrema, chaval. ¡Ni tan mal! ¡Eh! ¿Quedar quinto en lugar? Está bien, ¿eh? Teniendo en cuenta que aquí es que es un caos. Hola, Venom. Buenas tardes, noches. ¡El castillo de Bowser! ¡Ay! ¡Qué mal! Pero le he cagado yo. No he visto que ha tirado la bomba y al tirar todo el fuego para adelante, he explotado la bomba justo a Meleami. Así que, adiós, muy buenas. He perdido todo. ¿Qué le pasa a esta peña? Si el mapa de Bowser mola un montón. Lo que sí que me sorprende es que no hayan puesto el del circuito este de las motos. Siempre se cogían ese puñetino. Venga, random, va. ¡Ay, por qué! No me gusta, es aburrido. Es aburrido ese puto mapa. ¡Qué ajquete! ¿Qué no? ¿Kokiwakame se llama la tonta nariz? ¿Quiere que me ha caído mal? Seguro que sucede. Con todas las jafas. Tiene unos morritos. Con todas las jafas. Ah, es que este es el mapa de los saltitos, tío. ¿En serio? Vale, bien. Dios, esto me recuerda demasiado a lo del Goron ahora. ¿Con los saltitos? Sí. ¡Ay, estúpida! Claro, hay que baitear. Siempre hay que baitear. Siempre, siempre, siempre. Ahí lo ves. Otra concha roja. Se da puta. ¿Y las que me lanzarán? Y más me lanzarán. O sea, es que es así esto. No, pero ¿de dónde cojan en la saca? Porque tú estás en... Pues estás más atrás y te dan mierda. Hombre, pero de alguna forma me tienes que sacar la que... Si no, me lo da chusta. Ya, no. Pero es que cuando eres tú el que vas atrás te dan mierda. Ella, tanto bueno. Pues no. No es justo. Cabrones. ¡Joder! ¡No gira! ¡Hostia! ¡Ja! Lo peor es que es un mapa que es súper fácil abusar constantemente de las rampitas. Y básicamente se basa en el que mejor salte. Y el problema es que estás saltando porque te ha tirado muy bien. No me deis monedas, joder. ¡Que se me escapa la banana! Madre mía, la velocidad. Es que no veo el... ¿El qué? No, es que no lo tienes puesto. El recorrido. Vale, me voy a quedar con esto defendiéndome hasta la muerte. ¡Chomar pentito! ¡Chupármelo bien chupado! ¡Campullo! ¡Hala, japo! ¡Hala, vas y lo cascas! No me he movido del primer podio. ¡Joderos! Es que encima es un mapa aburrido. Si es que si abusas de los putos saltitos no te alcanzan y Dios, tío. ¿A quién más ha quedado muy atroz? ¿En serio? Es verdad. La he visto ahí. ¡Se quedó en la mierda! ¡Uy! Me voy a mi mapa. ¡Mamá, tenés conocido! ¡No, no, 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 no! El de... El de... No, 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 tío. No, 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 no. El de... ¿A qué atracciones de bebés? No, tío. No, no, no. Tratadme bien. No me sale a mí del papo tratadme bien. ¿A quién? ¿Quién? ¿Qué? Uno que ha dicho tratadme bien. ¡Ven, ven, ven! ¡Corona me va a la gana! Mira, está detrás de mí. ¡Tengo la corona! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Tin! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy borrido! ¡Ah, es verdad, Peter Griffin! ¡Está ahí Peter Griffin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Hay que joderse! Por favor, parque de atracciones ese no, tío. ¡Joder! Tampoco es que haya salido uno bueno, ¿eh? Dios, este tiene más atajos que yo que sé. ¿Pero por qué salen circuitos de 100 y 150? ¿Qué cosa más rara? ¿Sale al principio para que la gente se adapte? Este mapa es aburrido también. ¡Venga, que llueva las hostias ya! ¡Madre mía! ¡Venga, hasta luego! ¡Y! ¡Poder! Podría haber pasado por debajo, joder. ¡Piriririn, nene, 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 nene! Por un momento estaba empezando a pensar ¿Dónde está la gente? Que no me lanzan ni siquiera nada Buah, es verdad Encima aquí el agua que se podía abusar Me he salido completamente Se podía abusar muchísimo del medio Iba saltando así Ibas del avalado ¡Hostia! ¡Cabrón! ¿Cómo me ha dado? Bueno, aquí está la gente, amigos Por si teníais alguna duda No sé cómo te ha dado Ni en el aire la vuelta a tirar al cabrón ¿Qué te ha pasado por encima? ¡Japonesa, ven aquí! ¡Te quiero leer el culo! Madre mía, eso ha sonado jodidamente bien Y encima me quedo sin caza ¡No quería eso! ¡Joder! Ahora me dais el rebufo ¡Madre! ¡Jujú! A ver ¡No, cabrones! ¡Toma! ¡Toma! Y eso de regalo Cabrón, va con los champis por el medio A ver si me sale bien lo del centro Porque se saca a una velocidad ahí Que no veas tú Ah, vale Me creía que me lo iban a quitar Ahí Haces esto así Esto ¡Cabrón! Que trae Yo ahora tengo esto Y tú no ¡Yiii! Había que hacerlo un poco más girado Una, una Se ha adelantado ¡Ay, Dios santo! ¡Cabrón! La última vuelta ya, tío ¡Toma! Así a priori A alguien le he dado Así que yo lo doy como un logro Doble, doble, doble Yo, mientras que no gane al Japo Todo lo demás me da igual ¡Jujujujujujú! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Toma eso de regalo, campeón! ¡Ja, ja! ¡Cómo mola! ¡Bien! ¡Bien! A ver Ahí Te doy Y ahora te dais a ti, ¿no? ¡Bien, bien! ¡No! ¡Cabrones! ¡No, no, no, no! ¡Rebufo, rebufo! ¡Gracias! ¡Ese ya no me podía sacar el rebufo! ¿Y dónde estaba el primero, chao? Mira, ¿dónde está? Es que si te alejas Tanos tenía que ser Si te alejas Hasta luego Pero bueno, por lo menos no se japo Que se ha quedado detrás de ti Te vale dar colete Ella, tío El puto bousito Era peligroso el cabrón ¡Gracias! ¡Gracias!